No es normal que te niegues a hablarme, ni siquiera buenos días al levantarme. No es normal que ni siquiera me mires, y que me esquives, tire por donde tire. No es normal que me cierres la puerta, no es normal que no esté como siempre abierta. No es normal que me niegues la llave, y me hagas dormir en la calle, en plena calle. Ahora lo normal es que me detestes, ahora lo normal es que ni me sientas. Ahora ni siquiera hola por las mañanas, ahora me vuelve la espalda toda la semana. Tú que decías que me amabas tanto, tú que cuando me marchabas llorabas tanto. Tú que cuando te miraba, tú lo adorabas, tú que adorabas mis besos de madrugada. Tú que ahora buscas herirme, que haces que me enfade antes de irme, que ya ni sueñas conmigo. Tú que ya solo te interesas a tu ombligo. No es normal que me cierres la puerta, no es normal. No es normal que me niegues la llave, y me hagas dormir en la calle, en plena calle. Ahora lo normal es que me detestes, ahora lo normal es que ni me sientas. Ahora ni siquiera hola por las mañanas, ahora me vuelve la espalda toda la semana. Tú que decías que me amabas tanto, tú que cuando me marchabas llorabas tanto. Tú que cuando te miraba, tú lo adorabas, tú que adorabas mis besos de madrugada. Tú que ahora buscas herirme, que haces que me enfade antes de irme, que ya ni sueñas conmigo. Tú, tú que ya solo te interesas a tu ombligo. Ahora lo normal es que me detestes, ahora lo normal es que ni me sientas. Ahora ni siquiera hola por las mañanas, ahora me vuelve la espalda toda la semana. Ahora me vuelve la espalda toda la semana.